específicamente nos vamos a ubicar en la carretera hacia El Salvador, donde se reporta accidente de tránsito que involucró a los tripulantes de tres vehículos, de acuerdo a lo que informan las autoridades de Provial, específicamente kilómetro 58.1 de la carretera hacia El Salvador, y esto está afectando la circulación vehicular hacia el oriente. Este accidente de tránsito ocurrió en jurisdicción del municipio de Barberena, es el departamento de Santa Rosa. Rosalesía está obstruyendo en este momento el carril izquierdo hacia el oriente. Afortunadamente, y pese a tratarse de tres vehículos, no hablamos de personas lastimadas. De hecho, algunas personas fueron atendidas únicamente con crisis nerviosa en el lugar de los hechos, pero no es necesario su traslado a un hospital. Eso sí, tómelo en cuenta, si ustedes de las personas que va a transitar o pretende transitar esta tarde hacia ese sector, hay que tomar en cuenta que en este momento se reporta accidente de tránsito. Repito, kilómetro 58.1 de la carretera CA1 Oriente, es decir, la carretera hacia El Salvador. Los tripulantes de tres vehículos son los involucrados. A esta hora hay personal de la Policía Municipal de Tránsito de esa jurisdicción, elementos de Provial y también personal de la Policía Nacional Civil.